Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su olor, me mira y me ve cual hermano, me mira y me imparte su amor, dejando su trono y su gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz, oh ne. Jesús es mi amigo, anhelado, y en sombra suelo siempre está, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da, por eso constante le sigo, porque él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Jesús que pudiera ayudarte, por tanta bondad hacia mi, me basta servir de llamarte, es todo entregarme yo a ti, entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, yo soy feliz con él. y yo soy feliz con él, y yo soy feliz con él, y yo soy feliz con él, y yo soy feliz con él. Gracias.